Hola, soy María Aníbar Rondo y os voy a hablar de la atracción de inversión extranjera en Euskadi. Estamos hablando de la dirección contraria. Hasta ahora veis estaba hablando, y este foro es fundamentalmente, de internacionalización, es decir, cómo podemos salir al exterior y cómo podemos trabajar en el exterior. Pero bueno, quiero que conozcáis cuáles son las empresas extranjeras en Euskadi, qué importancia tiene la inversión extranjera en Euskadi y que es otra vía de internacionalizarse, la posibilidad de colaborar con empresas internacionales aquí, para generar empleo aquí y para crecer aquí. Yo os quiero hablar de qué tipo de inversión extranjera tenemos, cuáles son esas empresas de capital extranjero aquí, la estrategia que hemos llevado estos últimos años, de 2014 a 2017, la actividad que hemos hecho en el área de Invest in the Basque Country dentro de Espiri, los servicios que ofrecemos a las empresas internacionales y también a las empresas vascas, y por qué Euskadi es un lugar para invertir, que parece algo muy obvio, pero a veces no lo es tanto. Contaros un poco nuestra estrategia de comunicación, de cómo lo vendemos, entre comillas, y ahí se abre todo tipo de colaboración y sugerencias. La inversión extranjera directa en Euskadi. Veis una gráfica con muchas puntas de sierra. Es muy aleatoria en un país tan pequeño como el nuestro, con dos millones de habitantes. Hay grandes operaciones que se generan grandes picos y que desvirtúan un poco, de alguna forma, la trayectoria que ha podido tener la inversión extranjera en los últimos años. Quizás lo más interesante son estas medias, que cómo va creciendo de los años 90 hasta ahora. Y para que os hagáis una idea, si en los últimos seis años hemos hablado de 6.500 millones de euros, en los seis años anteriores estábamos hablando tan solo de 2.900 millones de euros. Es decir, hemos más que duplicado la inversión extranjera en Euskadi en estos últimos seis años. Es mucho más estable. Están viniendo ya flujos de inversión mucho más claros y más dirigidos. Y el crecimiento que hemos tenido ha sido muy grande en estos últimos años. Han sido de un 10,5% de crecimiento frente a otras zonas como Europa o como el mundo, que ha sido mucho más pequeño el crecimiento. Nosotros hemos pasado ya, de alguna forma, en lo que puede ser el indicador de la atención extranjera con la crisis. Estamos por encima de datos que teníamos previos a la crisis. Todavía no sigue siendo muy importante dentro de nuestra economía. Estamos por detrás de Madrid y de Barcelona. Y si estamos hablando de que en España la media puede ser un 2,5, nosotros andamos con un flujo de inversión bruta de un 1,5. ¿Qué tipo de empresas, cuál es el flujo de entrada bruta, en qué sectores entran fundamentalmente? Bueno, el sector principal es el sector de la manufactura, con un 51% de empresas en este periodo que han entrado en este sector. La fabricación, la fabricación avanzada fundamentalmente, frente a datos muy significantes que teníamos en los años anteriores. Y también considerar como industria a todo el suministro de energía y electricidad, que también es importante en Euskadi. Frente a otros países en los que los servicios son los más importantes, en nuestro caso es la industria manufacturera la más importante. ¿Qué tipo de industria manufacturera? El cambio ha sido muy importante desde los años 2000-2013 al 2014-2017, en los que ahora la inversión extranjera que ha llegado en estos últimos años, de 2014 a 2017, es una inversión en intensidad alta, en media alta en tecnología. Si veis el color azul claro era el periodo anterior, el color azul oscuro es el que supone la inversión en intensidad tecnológica, que es muy, muy por encima de lo que teníamos antes, fundamentalmente en lo que es la actividad tecnología media alta y los servicios, que también ha aumentado mucho el tipo de servicios que han llegado muy asociados también a esta industria manufacturera alta. En cuanto a quiénes son los países que más invierten en Euskadi, en cuanto a stock de empleo, iba a decir, la rifa está entre los cuatro primeros. Cambian un poquito cada año, uno más, uno menos. En el año 2015, el que mayor stock de empleo era Francia, seguido muy cerca de Alemania, del Reino Unido y de Estados Unidos. Este año, con la Joint Ventures de Siemens con Gamesa, subirá mucho el stock de empleo alemán y también con la compra de Rolls-Royce por ITP, subirá mucho la del Reino Unido. Fundamentalmente, nuestros principales inversores son europeos, son los que más confían en nosotros, trabajan, la mayoría de ellos con empresas vascas desde hace tiempo. Hay una inversión extranjera, además, muy sólida, muy fiel, que lleva muchos años trabajando ya en Euskadi. Y otros países que pueden estar más o menos de moda en inversión extranjera, y en España sí lo es, como China o como otra serie de países, aquí en Euskadi ha entrado de forma muy, 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 muy sencilla. En el caso de las filiales extranjeras, para que os deis un poco el orden de magnitud de la importancia que pueden llegar a tener frente a las empresas que están ya instaladas en Euskadi, solo un 0,53% de las empresas de Euskadi supone más del 15% del volumen de negocio. Como veis, el volumen de negocio se ha ido incrementando de forma importante en los últimos años de estas empresas de capital extranjero. Y ya el 13%, antes estábamos en el 12% del PIB, ahora ya estamos considerando que el 13% el dato de las empresas extranjeras en el País Vasco. Genera una gran cantidad de empleo, estamos hablando de 52.000 personas trabajando en el año 2015, que representan un 10% del total del empleo ocupado en Euskadi. Y, por las últimas estadísticas, ofrecen unas condiciones laborales muy superiores a la media en términos de salario, alrededor de un 43% superiores en el año 2015. ¿Y cuáles son estas empresas? ¿Qué tipo de empresas son? Estamos hablando casi unas 1.000 empresas, 994, que es el 11% del total de empresas de más de 10 empleados en Euskadi. La invasión extranjera, como todos sabéis, está dividida en función del tanto por ciento de inversión que supone en una empresa. Pueden ser desde asociadas, en las que tienen un tanto por ciento más alto la empresa vasca que la empresa extranjera. Pueden pasar por filiales, en las que las filiales pueden tener una participación también con una empresa vasca, o las sucursales que no tienen ninguna participación. Entonces, bueno, podemos andar de un orden de un 50% de estas son empresas que tienen participación vasca y el otro 50% que no la tienen. En cuanto a los sectores, como ya he dicho antes, el sector de la manufactura es el sector más importante, el sector industrial, y fundamentalmente pertenecen el 78% al sector industrial, las empresas que están aquí. ¿Y qué empresas son? Bueno, pues todos conocéis a muchas de ellas. La planta de Mercedes en Vitoria, que está creciendo muchísimo. AEG Power, que también está creciendo, como una alemana, en el Parque Tecnológico de Miñano. Siemens, con la reciente colaboración con Gamesa, también está trayendo más cosas. DHL ha creado un hub en Vitoria para todos los surs de Europa, que en 24 horas puede colocar un paquete en cualquier sitio de Europa, en 48, en cualquier sitio del mundo. ZF, una empresa de automoción muy importante. Pierrebourg, Seuro Drive. Francesas, con larga tradición en el País Vasco, como pueden ser Air Liquide, o Altran Technologies, o Carrefour, Leroy Berlín. Michelin tiene una planta realmente muy grande. El Grupo Veolia, Schneider, Jefe Internacional. El Reino Unido, las dos más importantes son Rolls-Royce y GKN. GKN, ITP, todos conocéis que los aviones comerciales de dos pasillos, un tercio de ellos tienen un motor fabricado aquí en ITP, para que veáis la importancia que tiene este tipo de inversión extranjera y las personas que están trabajando en IMASD en ITP. Y GKN también es la planta modelo para toda la multinacional inglesa en 4.0 y en desarrollos innovadores. Es una planta realmente digna de orgullo de que la tengan aquí. Suizos, tenemos a BB, tenemos a Ostrauman, a Nestlé, a Amy Group. Tenemos también empresas japonesas. Bryston, que todos conocéis. Tenemos a una U-Venture muy bonita que hizo tubos reunidos con Maruveni para el desarrollo de unos tubos muy especiales. Chinos, tenemos a dos empresas. Telecomunicaciones, Huawei, que todos conocéis. Y ZTE en el parque tecnológico, que a diferencia de otras inversiones de China que han sido más inmobiliarias, en este caso han decidido entrar en Europa con dos sedes, una en Alemania y otra en el País Vasco, fundamentalmente para desarrollar tecnología en el norte y en el sur de Europa. India, Tata, Mahindra, Conciautomotiv, Arcelor, etc. La evolución de la estrategia. ¿Cómo, entre comillas, y por qué estamos trabajando la inversión extranjera en Euskadi? ¿Por qué viene en Euskadi? ¿Qué posicionamiento estratégico tenemos en Euskadi? Si hacemos un pequeño dafo y vemos qué tipo de posicionamiento tenemos por encima de la Unión Europea y cómo ha evolucionado en los últimos 20 años, estamos muy bien posicionados en el cuadrante de la derecha, arriba, en infraestructuras. Tenemos puertos muy importantes, el puerto de Bilbao es uno de los mayores puertos del sur de Europa, Atlántico. También tenemos al puerto de Pasajes, que es muy industrial, aeropuertos, además del aeropuerto internacional de Bilbao, el aeropuerto cargo de Vitoria tiene un movimiento espectacular. La fiscalidad. Ahora las haciendas vascas van a cambiar la fiscalidad y vamos a estar en posición muy beneficiosa en el tipo nominal respecto a lo que teníamos antes que estábamos más alto que el resto del Estado español. Ahora el tipo nominal ha bajado de un 24% para las grandes empresas y un 20% para las pymes a partir del año 2019, que será muy beneficioso también para este tipo de empresas. Y sobre todo queremos que desarrollen I+.D, que desarrollen innovación aquí y por eso son empresas en las que las deducciones al I+.D son importantes. La cualificación es realmente digna de reseñar. Casi un 50% de los vascos y vascas tienen una titulación superior. Las exportaciones. Esta mañana lo hablaba la consejera y a Ineo Andar Zaval, que estamos muy por encima de nuestro tamaño en empresas exportadoras. La investigación, desarrollo e innovación con centros tecnológicos de vanguardia a nivel europeo. Y la calidad de vida, no os voy a contar porque la mayoría sois vascos entonces ya sabéis lo que eso supone. Pero estamos hablando de indicadores a nivel internacional en los que no es solo que bien se vive sino que también es acceso a sanidad, vivienda, etc. Por contra, la productividad es alta, es muy alta, es una de las más altas de Europa. La productividad que tenemos en Euskadi está por encima de la media europea. No ha evolucionado mucho en los últimos años pero sigue siendo alta. La demografía, bueno, pues tenemos un problema de una población muy envejecida y eso es obvio. Tenemos uno de los índices de esperanza de vida más altos de Europa que está muy bien para demostrar que tenemos un sistema sanitario muy bueno pero a la hora de buscar personas y talento en determinados sectores es más difícil. Siempre se está hablando aquí del talento de incorporar personas de forma importante. Los costes de producción, no os voy a contar el tema de los costes energéticos que está en el máximo nivel de debate en todos los foros o incluso los costes de suelo que, bueno, pues tenemos muy poco suelo y el poco que tenemos también está a cuesta arriba o cuesta abajo o a veces tiene algunos problemas en este tipo. El capital riesgo y la inflación está mejorando muchísimo pero aún seguimos un poco por debajo de la media en Europa. Entonces, nuestra estrategia ha ido a posicionar Euskadi como una localización de referencia siempre y cuando refuerce y complemente los recursos que se están implementando en otras políticas industriales. Lo que queremos es generar riqueza y empleo y progreso social y queremos actividades innovadoras y de alto valor añadido. En principio, este tipo de empresas queremos que no entren ni ningún conflicto sino todo lo contrario con empresas vascas que están instaladas aquí desde hace tiempo, que colaboren no que compitan. Nuestra pirámide de la estrategia va hacia aumentar la capacidad de atracción de la inversión extranjera en Euskadi porque todavía estamos por debajo de los países más industrializados de Europa, muy por debajo de Alemania, muy por debajo de Francia, muy por debajo del Reino Unido. Atraer, eso sí, una inversión extranjera de calidad que genere empleo y riqueza, captar proyectos que cada vez sean más intensivos en conocimiento, potenciar la ubicación y el mantenimiento de los centros de decisión y conseguir que este tipo de empresas contribuyan de manera significativa al desarrollo empresarial en Euskadi. Buscamos fundamentalmente, proactivamente, sectores prioritarios, RIS3, fabricación avanzada, automoción, aeronáutica, energía, etcétera, biociencias, no actividades proactivas que ya tengamos en Euskadi. Estamos trabajando con los clústers en esos nichos de mercado en el que todavía faltan en la cadena de valor para ver qué tipo de empresas estarían muy bien localizadas en nuestras cadenas de valor para complementar y para ser mucho más ricas a la hora del desarrollo internacional y aquello que tengamos más dificultades de desarrollo de capacidades propias que sean emergentes y que permita atraer también empresas tractoras o clientes aquí a Euskadi. ¿Cómo trabajamos? Somos un equipo relativamente pequeño y lo que hacemos es montamos y desmontamos equipos en función de los proyectos con todos los agentes vascos. Colaboramos muy estrechamente con las diputaciones, con los ayuntamientos, la empresa decide qué territorio, lo tiene claro normalmente, voy a Gipuzkoa, voy a Álava, voy a Vizcaya, trabajamos con las diputaciones para buscar las mejores localizaciones, trabajamos con los grupos de SPRI, evidentemente, con SPRI LUR, para suelo industrial, con los parques tecnológicos, trabajamos con las encuadras de empresas, trabajamos con las iniciativas de estrategia sectorial, con los servicios de ubicación y apoyo, con los aeropuertos, con los puertos, dentro de poco será la feria de aeropuertos Roots en Bilbao y también estaremos allí con ellos. Los clústers, los clústers son de alguna forma que habéis oído cómo se han presentado ahora, son nuestros principales aliados, ellos son nuestros especialistas sectoriales, ellos son los que están las empresas vascas trabajando muy intensamente y saben qué tipo de proyectos interesan en Euskadi y qué tipo de proyectos no interesan. asociaciones de empresas, entidades financieras, asociaciones científico-tecnológicas, todo quien quiera colaborar con nosotros estamos muy abiertos. En la estrategia, los indicadores de la estrategia que nos habíamos puesto como objetivo en los últimos años, hemos superado los objetivos del flujo medio de la IED atraída, que estamos ya en el 1,5, nos habíamos puesto como objetivo en el 1, el incremento de la contribución de las empresas al PIB ha pasado del 12 al 13%, la creación de nuevos empleos también ha aumentado de forma considerable y estamos pendientes de analizar todavía algunos detalles como el valor añadido, etc. ¿Qué hemos hecho en el departamento de Investing de Basque Country del Gobierno Vasco dentro de la ESPRI? Bueno, pues hemos trabajado con unos 70 proyectos anuales, más o menos, 216, de los cuales se han materializado 62. Es decir, es un ratio relativamente alto en el sentido de que hemos trabajado proactivamente intentando atraer proyectos, pero podríamos trabajar con más proyectos. Y los proyectos de éxito han supuesto 334 millones de euros de inversión y ha supuesto una creación de empleo nuevo, de 1.329 empleos y de 2.637 empleos mantenidos, que si no hubiera venido la inversión extranjera se hubieran ido a Euskadi. ¿Qué tipo de proyectos han venido? La mayoría han sido lo que nos llamamos recurrentes, es decir, no grandes proyectos en términos de inversión y empleo, pero la singularidad de los proyectos es significativa. Un 35% de los proyectos son singulares, es decir, son proyectos importantes, tractores de país que generan riqueza y empleo. También hay que tener en cuenta que los sectores prioritarios, tanto en proyectos recurrentes como en proyectos singulares, un 20% de cada uno son un 40% de los proyectos con los que hemos trabajado. Por tanto, también es un porcentaje muy alto. Y la finalidad de los proyectos, pues la gran mayoría, el 56%, han sido proyectos de planta productiva y también hay que destacar como importante las unidades de I+.D, que aunque han sido un 18%, realmente es muy alto que hayan venido unidades de I+.D de empresas internacionales. ¿De dónde han venido? ¿De dónde hemos gestionado estos proyectos? Bueno, seguimos moviendo estos cuatro países, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, que son los proyectos que más hemos trabajado con ellos. Y en cuanto a los que realmente han llegado a Euskadi, quizás en este último periodo ha sido Alemania con un 17%, seguida de Francia y Estados Unidos más o menos a la par y Reino y Reino Unido. ¿Y por qué vienen? Fundamentalmente por proximidad a mercados. Cuando hablamos de mercados, hablamos de una definición muy amplia de lo que es el mercado. Es decir, el mercado desde Euskadi se puede trabajar en el resto del Estado español, desde Euskadi se puede trabajar en el mercado internacional fundamentalmente en Latinoamérica y pueden trabajar y es nuestra voluntad con empresas vascas que de alguna forma también les lleven de la mano en el tema internacional. El entorno industrial es también uno de los factores realmente de importancia. La oportunidad de la inversión que siempre al final esto no deja de ser un negocio y tiene que ser lo siempre y las capacidades científico tecnológicas del país que se valoran de forma importante. Algunos ejemplos de proyectos que hemos trabajado con ellos y que hemos movido pues desde el tema de DHL que os comentaba antes en el aeropuerto de Foronda que tiene el hub para el sur de Europa, la joint venture entre Maruveni y Tubo Reunidos, una empresa de tecnologías de la información y ciberseguridad S21SEC, una ingeniería Ferchau, una empresa de terapia génica muy innovadora a nivel internacional con tecnología de Estados Unidos Viralgen, una empresa farmacéutica Roxal que gracias a las capacidades que ya existían aquí en una empresa anterior monta la única planta de producción que tienen en Europa, Precicast del grupo ITP que también está creciendo, Bolton, Trafag, una empresa suiza que se dedica a temas de precisión, Dana, Era Cardan que lleva muchos años en Euskadi implantada pero que gracias a la labor del equipo directivo que está en Zumaia han conseguido que traigan más proyectos y que crezcan en estos últimos años, el grupo Veolia, WorkRock, Icor, etcétera, estos son unos pequeños ejemplos de los proyectos que hemos movido. ¿Qué ofrecemos desde Investing de Bask Country? Bueno, pues ofrecemos información especializada previa. Cuando alguien viene no nos conoce, no conoce cuáles son nuestros sectores. Trabajamos con los clusters para darle información detallada de qué oportunidades de negocio tienen en Euskadi en estos sectores. Trabajamos en todo lo que tiene que ser la implantación de la empresa, pues desde ayudarles con despachos de abogados que existen para implantarse aquí, ayudarles con temas de regulación, presentarles temas fiscales, otras administraciones, desde la Envide al Departamento de Educación, formación profesional. De alguna forma, trabajamos como esa ventanilla única. A mí me suele gustar ser un poco la alfombra roja. No tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos ningún tipo de subvención que no demos a otra empresa vasca, pero lo que sí hacemos es llevarla de la mano en nuestro entramado institucional y empresarial para que ellos conozcan mejor un territorio tan pequeño como el nuestro comparando con otros territorios internacionales para ver cómo pueden trabajar aquí. Para las empresas vascas, hemos estado trabajando y queremos seguir trabajando en la búsqueda de socios o colaboradores o partners internacionales. A veces, cuando se plantea la internacionalización, se necesita tamaño, se necesita volumen de negocio, se necesita conocimiento y otra vía, ¿por qué no? Es una I-Inventure con un partner internacional en la que se pueda trabajar en las dos direcciones. Ellos pueden abrir un mercado internacional y la empresa internacional puede apoyar financieramente a la creación de empleo y al desarrollo en Euskadi de estos proyectos. Una vez que ya deciden venir, lo que intentamos identificarles son partners estratégicos. Siempre se van con una lista de posibles clientes, colaboradores, empresas de servicios que pueden ayudarles al desarrollo de negocio. La búsqueda de la mejor localización con los parques tecnológicos, con Esprilur. Ayudas e incentivos que ya tenemos en Euskadi, en Esprilur. Ayudas a la tecnología, a la innovación, a si son pequeñas empresas, a las inversiones, etc. La financiación, las relaciones con inversores que puedan necesitar y la búsqueda de colaboradores. De alguna forma, les acompañamos a que este proceso sea más fácil. Una vez que ya están instaladas, lo que queremos es que, como digo yo, crezcan y se reproduzcan. Es decir, que se hagan más grandes, que no se vayan de aquí, que sigan quedándose. Les hacemos visitas periódicas, vemos el problema que puede tener la multinacional con la que están trabajando. normalmente en Euskadi, los equipos son vascos, por tanto, son gente que está trabajando continuamente en ese diálogo con la multinacional de ver cómo pueden ampliar el negocio aquí. Y la verdad es que necesitan apoyo también en este tipo de equipo directivo y estamos muy, muy pendientes de lo que vayan a necesitar a la hora de crecer y reproducirse, como digo yo aquí. Y bueno, para terminar, tenemos catálogos, tenemos un vídeo que lo habréis visto que fue viral, el Big Little, etcétera, pero simplemente quería dar una pincelada de cómo vendemos Euskadi. Somos un pequeño gran país, por eso ese logo de Big Little, que estamos muy bien articulados desde el punto de vista logístico y de infraestructuras y que estamos a dos horas en avión de los centros de decisión de Europa. Más o menos dos horas. Vamos a poner el número cerrado. Vosotros conocéis lo que se tarda en volar a Londres o a Frankfurt o a París, pero bueno, no estamos tan lejos, no estamos tan en el sur, estamos mucho más centrados de lo que parece. Somos muy pequeños, tenemos una población de dos millones, pero nos movemos bien desde el punto de vista de la logística. Estamos en el centro del eje de desarrollo de carreteras de Europa, del eje atlántico y hace dos años el Financial Times nos dio el premio como la región de Europa de tamaño medio de mejor conectividad. Y bueno, pues ese tipo de temas los tenemos que trabajar. Los indicadores. Aquí nadie viene a comprar muchísima cantidad de terreno, todo barato, todo gratis, los costes de personal son baratos. No, lo que estamos vendiendo es que somos la región más competitiva de España y no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros indicadores. Tenemos el PIB más alto, la mayor inversión en I más D, las mayores empresas exportadoras, productividad por encima de la media, investigadores, es decir, ellos están viniendo a un entorno muy rico para desarrollar negocios con otras empresas o instituciones vascas. Y las razones por las que vienen, bueno, la primera siempre es evidentemente vender aquí o vender en el entorno y por lo tanto el polo de competitividad, el tener en menos de una hora en coche a su contra, casi la cadena de valor completa en muchos sectores como la energía, el tema metal mecánico, etcétera, pues es muy importante. Aquí tienen todo tipo de suministradores para el desarrollo de una planta productiva o de negocio. La tecnología, la innovación y el futuro, ya hemos estado comentando que tenemos muy por encima de la media europea y de hecho en el mapa de la Unión Europea somos la única región en España que tenemos una intensidad media alta en innovación, el talento, las universidades, los centros de formación profesional, más de un 50% de las vascas y de los vascos tienen una titulación superior, la conectividad que ya os he hablado, esa zona mejor conectada de tamaño medio de Europa, lo que llaman en inglés la Business Friendly Administration, esa administración muy cercana que estamos para acompañar a las empresas que lo necesiten y la calidad de vida, evidentemente, como una parte importante. Había puesto siete razones, el título no coincide con el número de razones, la séptima es la de la mejor localización y bueno, pues esta vez la he quitado y ha quedado un poco raro, pero bueno, seis, siete y podemos buscar más entre todos para que venga gente interesante. Y nada más, igual hablo demasiado rápido, pero creo que os habéis llevado una idea general de qué tipo de inversión tenemos en Euskadi, qué tipo de servicios os podemos ofrecer. Estamos en Esprit encantados de hablar con vosotros y de mover también nuestro entorno para que otros seamos atractivos hacia otros que vengan a Euskadi. Estas cosas siempre son de dos vías. Nosotros vamos al mundo, pero evidentemente el mundo nos conoce y también quiere venir. Entonces, bueno, tampoco podemos poner portas al campo y tenemos que hacer lo mejor posible este camino de ida y vuelta.